¡Suscríbete al canal! Hoy partió a Washington, Estados Unidos, el presidente de la República, Lenin Moreno, junto a su comitiva de ministros. Las autoridades buscan alcanzar acuerdos con el gobierno de Donald Trump. Las autoridades del Consejo Nacional Electoral reiteraron la necesidad de contar con los recursos para mejorar el sistema informático para los comicios del 2021. Los controles de seguridad se intensificarán en todo el territorio. En Quito, 948 extranjeros fueron sancionados por el mal uso de la visa y por el ingreso irregular a nuestro país. La Corporación Financiera Nacional inició el proceso de subasta 2020. Bienes, obras de arte, entre otros, serán vendidos hasta el miércoles 12 de febrero, se podrá postular. En lo internacional, las últimas cifras oficiales del coronavirus en China muestran una desaceleración en el número de nuevos casos detectados desde el 5 de febrero. En los deportes, Macarapa en busca de la remontada ante Deportes Tolima en Colombia por la revancha de la segunda fase de Comebo Libertadores. Arrancamos del repaso de las noticias del vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner. Se refirió este jueves a los objetivos que busca alcanzar el gobierno en la reunión que mantendrá este miércoles el presidente Lenín Moreno con su homólogo de los Estados Unidos, Donald Trump. El segundo mandatario también se pronunció sobre otros temas de interés. Para el vicepresidente Otto Sonnenholzner, el encuentro entre el presidente Moreno y su par de Estados Unidos, Donald Trump, desde miércoles, tiene los siguientes objetivos. El uno es seguridad y lucha contra las drogas, el otro es economía, generación de empleo y el tercer eje es el eje comercial. Hay avances importantes en los temas en general, hay una decisión política tanto del gobierno del Ecuador como del gobierno de Estados Unidos de dar pasos positivos en esos sentidos y creo que va a ser una visita positiva para el país. Reunión que servirá además para tratar temas judiciales, en especial por los ecuatorianos requeridos por el sistema de justicia, por el cometimiento de delitos, entre ellos casos de corrupción. Directamente con el presidente Trump no, pero hay otros ministros de Estado que están viajando y ya van a hablar de temas más amplios con sus pares en donde se incluyen esos temas también. Sobre su viaje a China, el vicepresidente precisó que no hay una fecha definida y que todo dependerá del gobierno de ese país y de los controles que ejecute por el tema del coronavirus. Hemos decidido no cancelar un viaje que todavía no tiene fecha, eso es lo interesante, el viaje está programado en función de celebrar los 40 años de relaciones bilaterales y será China la que nos diga cuándo es el momento para ir. Pero creo que mostrar que el mundo sigue adelante, que las cosas las vamos a superar, es un mensaje importante para el gobierno chino y para el mundo. En diálogo con la prensa, la segunda autoridad del país puntualizó que tanto los controles migratorios como el exhorto del gobierno a la Asamblea Nacional para que reforme la ley de movilidad humana, tiene como finalidad garantizar el orden para todos. Como gobierno jamás quisiéramos que esto se interprete como un tema de xenofobia, creo que tenemos que tener mucho cuidado, la situación migratoria del Ecuador es complicada, es crítica. Finalmente, el vicepresidente Sonnenkosner opinó que será la justicia la que haga su trabajo en el juicio por el caso Sobornos, que se desarrolla ahora mismo en la Corte Nacional de Justicia. Yo he sido desde el inicio alguien que ha dicho que lo importante es que los procesos se hagan de forma justa, independiente y esas malas prácticas de abogados se dan no solo en este, sino en otros casos en el país y son malas prácticas que hay que encontrar las formas de evitar en el Ecuador en términos generales. Javier Ceballos, Medios Públicos. Y las autoridades del Consejo Nacional Electoral aseguraron que los comicios de 2021 no se podrán realizar si no existe una nueva adquisición de equipos para mejorar el sistema informático, para lo cual informaron que requieren que hasta la segunda semana de marzo el Ministerio de Finanzas les entreguen los recursos para poder realizar las pruebas técnicas. Las autoridades del Consejo Nacional Electoral presentaron este martes en Quito un diagnóstico de la situación actual del sistema informático de cara a las elecciones de 2021. Los resultados de la evaluación son negativos. Lucy Pombosa, Coordinadora Nacional de Procesos Electorales, informó que, por ejemplo, 158 de 162 servidores para procesar actas y escrutinio están obsoletos, al igual que dos de los cuatro equipos de enlace y comunicación y los equipos de respaldo de información. Sin servidores y software no hay escrutinio, no hay procesamiento ni publicación de resultados. Sin licencias y soporte de software, el sistema informático se vuelve altamente vulnerable. Desde el organismo electoral buscan mejorar el sistema informático y adquirir nuevos equipos. Se requiere de un software de base de datos y para seguridad informática interna y externa. Por ello, insistieron nuevamente al Ministerio de Finanzas para que entregue sus recursos hasta máximo la segunda semana de marzo. Con el fin de llegar a la prueba técnica que sería el 7 de enero del 2021. Si nos retrasan, como salió en un comunicado de prensa, que seguramente en el segundo semestre del año ya no se alcanzaría. Y es que la presidenta del CNE, Diana Tamahín, aseguró que en caso de no mejorar el sistema informático, el panorama no es favorable para la organización de los comicios. Las autoridades electorales todavía no dieron a conocer el monto que se requiere para el nuevo sistema y los equipos, que será parte del plan operativo de las votaciones de 2021. El presupuesto para los comicios se los conocerá la próxima semana. Las redes sociales son plataformas de promoción para las candidaturas políticas de 2021. Analicemos el uso de esta herramienta virtual a pocos meses de las inscripciones de candidaturas para los próximos comicios electorales. Sobre dimensión o sobre valoración a la comunicación digital. Así lo manifiesta el analista político Osvaldo Moreno. El querer hacer funcional la comunicación a las redes sociales es un error terrible que creo que muchos políticos están cometiendo. Las calles no están en Twitter, Twitter no es las calles, las crisis no se resuelven comprando troles, la popularidad o la profundidad no se arregla con troles. El director de la carrera de comunicación de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, Efraín Luna, dice que las redes sociales tienen un protagonismo dentro de la promoción de los candidatos. Pero es necesario continuar con los medios tradicionales y volver a las calles. En la tarima no se pueden olvidar los políticos, pienso que debería ser también otra forma de promocionar su visión, sus propuestas. Las caminatas que también algunos están olvidando y piensan que todo es las redes sociales. Moreno señala que si el 70% de la población usa redes sociales, no existe plena confiabilidad en sus contenidos. Solo el 10% las cree. Entonces es un tema de credibilidad que tienen estas nuevas herramientas comunicacionales, que son fundamentales, pero usted no puede basar su campaña o su comunicación tratando de llegar a este segmento. Asimismo, Luna asegura que existen deficiencias en las asesorías que tienen los candidatos y destacó el rol que juegan los profesionales de la comunicación para la tarea de promoción en redes. Piensa que cualquiera que tiene un celular puede hacer comunicación. Y no es esa la idea. Ahora más que nunca, en este caos informativo y de abundancia de información, debe haber un profesional que me pueda direccionar de mejor manera todos estos beneficios que me da la tecnología. Guadalupe Ayoví, Medios Públicos El mandatario ecuatoriano Lenín Moreno viajó a Estados Unidos para reunirse con el presidente Donald Trump. Cumplirá una amplia agenda de actividades. Se solicitará la reducción de aranceles de varios productos ecuatorianos. La lucha contra el narcotráfico es también una prioridad. Nuestra compañera Verónica Rivadeneira nos informa desde el aeropuerto de Tababel en Quito. Muy buenas tardes, te escuchamos. Buenas tardes, nos saludamos desde el aeropuerto de Tababel. Hace pocos minutos, el presidente de la República del Ecuador, Lenín Moreno, partió hacia la ciudad de Washington para reunirse con su homólogo estadounidense, Donald Trump. Será la primera visita de un mandatario ecuatoriano a Estados Unidos después de 17 años. Escuchemos las declaraciones del presidente Lenín Moreno, quien mencionó que las prioridades están en la agenda comercial y de seguridad. Escuchemos. Nosotros vamos a solicitar que se rebajen las tasas, que creemos que son altas, de algunos productos principalmente de la sierra, como el caso del brócoli, como el caso de las flores, como el caso de las alcachofas. Y un producto que desarrolla muchísimo la productividad en la costa, que es el atún en funda. Ese será el primer tema. El tercer tema es el tema de seguridad. Seguridad en lo que respecta a la seguridad física de los ecuatorianos y de sus bienes. Seguridad en lo que respecta al narcotráfico. Seguridad también en lo que respecta a la lucha contra la corrupción. En estos aspectos recibiremos y solicitaremos más aún todavía intercambio de información, capacitación e inteligencia y, por supuesto, equipos y vehículos, como vehículos terrestres, naves, aeronaves, que nos permitan cumplir de mejor manera esta lucha contra el narcotráfico, contra la inseguridad, contra las bandas organizadas. La agenda de trabajo del presidente Lenín Moreno concluirá este 14 de febrero, cuando se reunirá con los migrantes residentes en Estados Unidos. Continúan ustedes con más. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Verónica. Muchas gracias por tu reporte desde Tababela. Y ahora les informamos que la delegación ecuatoriana, que viajará a Washington y que estará presidida por el jefe de Estado Lenín Moreno, presentará al gobierno estadounidense una estrategia común de seguridad regional para combatir el narcotráfico. Además, se solicitará la capacitación a la Policía Nacional y coordinar el trabajo conjunto entre los organismos de seguridad de ambos países. La seguridad es uno de los temas que serán analizados en la reunión oficial entre los gobiernos de Estados Unidos y Ecuador. El ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín, informó este lunes que la delegación ecuatoriana propondrá trabajar en un triángulo de seguridad para integrar los puertos de Porzorja, Bolívar, de Manta y Esmeraldas con la isla San Cristóbal, en Galápagos. En este triángulo de seguridad, además de la fuerza naval, además de la defensa aérea, tenemos el apoyo, la cooperación de Estados Unidos con el avión P-3 Orión que ustedes conocen. Según Jarrín, el objetivo es combatir el delito del narcotráfico, por lo cual el Ecuador presentará un plan común de seguridad regional para hacerle frente a este mal que afecta a varios países del continente. Esto ha sido consultado y aceptado por el ministro de Defensa de Colombia y por el ministro de Defensa del Perú. Por consiguiente, es una propuesta, una recomendación y es lo que va a ser presentado al presidente Trump. Es decir, el Ecuador propone una estrategia común de seguridad regional. Otro de los temas que se abordarán es el de la seguridad interna. El secretario de Gabinete de la Presidencia, Juan Sebastián Roldán, anunció que el país busca que la policía ecuatoriana reciba una capacitación permanente de su par estadounidense, entre otros aspectos. Y el apoyo de la policía norteamericana a la policía ecuatoriana para temas de investigación criminal, la construcción del centro de investigación criminal aquí en el Ecuador. También se busca el fortalecimiento de la policía migratoria. La búsqueda de mecanismos para que los subsidios sean dirigidos a quienes los necesitan es el objetivo del diálogo nacional. Las autoridades de gobierno y sociedad civil mantuvieron un encuentro en donde se presentaron cifras técnicas de la denominada economía ilegal. Los controles por contrabando de combustible han aumentado. Solo en enero se realizaron más de 6.600 operativos. Un aspecto que no elimina esta práctica, asegura la ministra de gobierno María Paula Romo. Mientras el precio tenga una diferencia tan grande, lo más seguro es que seguiremos teniendo personas que se arriesgan por unos pocos galones, por unos pocos cilindros. Por eso el objetivo del gobierno sigue siendo la búsqueda de una focalización que beneficie a quienes realmente lo necesitan. Pues junto al contrabando están los mecanismos de lo que se ha denominado como economía ilegal. Por ejemplo, vehículos que pese a no estar matriculados reciben combustible subsidiado. Entre el 35 y el 40% de los vehículos no están debidamente matriculados a pesar de que se encuentran registrados. Entonces allí tenemos un primer nivel de informalidad. En la distribución existe otro inconveniente. Del total de combustible despachado en las gasolineras, solo un 70% es facturado. Y de ese porcentaje, solo la mitad es verificable al momento de conocer al beneficiario. Es decir, personas que no tienen registro o datos que no coinciden entre la facturación, entre el RUC de la persona y el vehículo. Finalmente está el consumo per cápita de combustible en provincias fronterizas, que es cuatro veces más que la media nacional. Esto nos permite tener un panorama más claro sobre toda la ilegalidad que se asocia con el tema del subsidio de combustibles. Aspectos que fueron expuestos en una reunión con representantes de la sociedad civil, quienes coinciden en la necesidad de modificar este comportamiento que perjudica al país en al menos 2.000 millones de dólares. En que las cosas como están, están mal. El subsidio no está beneficiando a los más pobres. Se trata de un seguimiento a los avances del diálogo nacional, lo cual no significa que se haya tomado una decisión sobre los subsidios, pero que sí ha permitido la obtención de variables para en un momento determinado resolver el tema. Alec, ya en los medios públicos. Repotenciar la refinería de la Libertad en la provincia de Santa Elena requerirá de una inversión de 400 millones de dólares. El gobierno buscará un socio estratégico en el primer semestre del 2020. La planta de la Libertad fue construida en 1958 y en la actualidad funciona en un 40% de su capacidad, produciendo derivados que no cumplen con las normas de calidad internacional. De las tres unidades, de la Parson Universal y Cautivo, hay unidades que tienen hace 62 años y muchas de esas han tenido deterioro. Hay algunos puntos de atención relacionados con el sistema de almacenamiento, la corrupción de los muelles, el sistema de captación de agua, el sistema eléctrico. Se habían escuchado, había habido rumores de que se iba a cerrar, más allá de que estamos conscientes de que hay un nivel de contaminación, de que hay un nivel de control de emisiones de azufre que tiene que ser analizado. Por ello la importancia de repotenciar esta refinería ubicada en la provincia de Santa Elena, para aprovechar al máximo su productividad. La reparación integral es de alrededor de 400 millones de dólares, recursos que hoy no los tenemos y ustedes saben, señores. Esa inversión permitirá disminuir la cantidad de emisiones de azufre y también, si el señor ministro está pensando en aumentar la eficiencia, tiene que convertirse esto en una refinería de alta confección. El ministro de Energía anunció que se buscará a través de una licitación, un socio estratégico en el primer semestre del 2020, para costear los gastos de reparación y mantenimiento. No se trata de una privatización, la ley lo prohíbe, estamos en proceso de contratar un socio estratégico. ¿Cómo se le va a pagar al socio estratégico? Con la eficiencia. La propuesta principal de construir una nueva refinería en la costa ecuatoriana puede ser en cualquiera de las partes que mencionó, en La Libertad, Monteverde, Esmeraldas, es decir, técnicamente el inversionista decidirá dónde hará la inversión. Los gobiernos locales de la península adelantaron que esperan conformar un consorcio y trabajar en sociedad con el futuro aliado estratégico. Alfonso Reyes Cruzati, Medios Públicos. En otro tema, este martes se instaló el segundo día de la audiencia de juicio en contra del ex presidente Rafael Correa, Jorge Glass, Alexis Mera, María Duarte y 16 personas más procesadas en el caso Sobornos 2012-2016. La Fiscalía anunció que presentará 166 testigos durante esta mañana. Se escucharon los testimonios de varios peritos convocados. Debido a la cantidad de investigados y de expedientes, se prevé que la diligencia dure varias semanas. La Fiscalía investiga una presunta de estructura delincuencial liderada por el exmandatario, misma que habría receptado y gestionado alrededor de 7.8 millones de dólares de empresas que posteriormente se habrían beneficiado con contratos estatales. La diligencia continúa pese a que el tribunal fue recusado, puesto que los jueces aún no han sido notificados. Con una ceremonia solemne esta mañana, se desarrolló el acto oficial de cambio de mando en la Policía Nacional. El general Patricio Carrillo asumió el cargo de comandante general. La institución del orden despidió al excomandante Nelson Villegas, quien presentó su servicio a la institución por más de 37 años. Y el día de hoy, como ustedes lo saben, es mi tiempo de decir adiós. Pero más allá de un simple adiós, para mí es un tiempo en el que quiero agradecer. Agradecer porque este momento que nos llega a todos los policías, vino el colofón de mi carrera y con el más alto grado al que un policía puede aspirar. La misión nos obliga a asumir con decidida vocación la tarea de protección. El empeño diario que cada ciudadano de bien imprime en sus hogares y sus trabajos no puede ser menoscabado y tampoco puede estar en peligro su integridad y la de los suyos, pues el derecho a una vida digna implica contar con un entorno social sano, saludable y seguro. En Quito, en los últimos ocho días, se intensificaron los operativos de seguridad integral que se extenderán a otras ciudades del país para tratar de recuperar los espacios públicos. En lo que va de este año, 948 extranjeros fueron sancionados por el mal uso de la visa y por el ingreso irregular al Ecuador. La policía, en conjunto con la Intendencia, Secretaría de Seguridad de Quito, Fuerzas Armadas y otras instituciones, realizan operativos de control en diferentes sectores de la capital que se intensificaron tras el asesinato de un adulto mayor en el norte de Quito, a manos de un extranjero. Según las autoridades, los controles iniciarán en Guayaquil y en otras ciudades del país. Control, orden y reglas claras. Buen uso y control del espacio público. Once equipos especializados realizaron en Quito controles migratorios en puntos determinados como sensibles. Encontraron irregularidades como el mal uso de la visa. Ellos ingresaron con una categoría de turismo y se encuentran ejerciendo actividades comerciales. En lo que va de 2020, 948 extranjeros han sido sancionados de dos formas. La primera, un castigo administrativo por 400 dólares, cuya reincidencia tiene la misma sanción. Y una segunda, que contempla una salida voluntaria del país en un plazo de 30 días. En mal uso de visa tenemos un 60% y el resto corresponde al ingreso por evasión de filtros migratorios. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, precisó que es la máxima sanción que la ley de movilidad prevé para los extranjeros. Son faltas que tienen que ver con permisos migratorios. Por ello, el jefe de Estado pidió a la Asamblea agilidad en el tratamiento del proyecto de reformas a la ley de movilidad humana para enfrentar de mejor manera la inseguridad. Está a cargo de la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales. La necesitamos porque nos permitirá expulsar y deportar a aquellos extranjeros que vienen al país a delinquir. Los hermanos del mundo siempre son bienvenidos. Los delincuentes no. Aquellos que vienen a dañar. Pero mientras llega la respuesta del legislativo, el Ministerio de Gobierno ha suscrito 138 convenios con municipios para la lucha contra la delincuencia. En Quito, en Guayaquil, 100 motocicletas fueron entregadas como parte del plan Más Seguridad y para reponer aquellas que fueron destruidas en octubre pasado. Y a estas se sumarán nuevas herramientas de trabajo. Y el vicealcalde de Quito comprometió la compra de más patrulleros para la policía. 50 motos y 65 camionetas 4.2 que lo estamos llevando adelante. Valeria Villarroel, Medios Públicos. Para disminuir los índices delincuenciales, el gobernador del Guayas solicitó al municipio de Guayaquil extender a 24 horas la circulación de motos. Petición que genera varias reacciones mientras la Autoridad de Tránsito Municipal analiza cómo ejecutar la medida. En horas de la mañana y tarde se registra la mayor cantidad de robos en moto. Por ello, el gobernador solicita la ampliación del horario de circulación de motocicletas con dos hombres a bordo. Digo que con esto va a bajar al 100%, pero sin lugar a dudas va a beneficiar los trabajos que realiza tanto la Policía Nacional como la ATM. Por su lado, el gerente de la ATM en reunión de seguridad indicó que las estadísticas del cometimiento del delito son el punto de partida que motiva a aumentar la restricción a 24 horas, pues la ordenanza municipal permite la circulación de dos hombres en motocicleta desde las 4 horas hasta las 19 horas. Quienes infrinjan la ley tendrán una multa del salario básico y retención del vehículo por 7 días. Cuando realmente todos estemos comprometidos, todos estemos convencidos, entonces podremos tomar esa decisión de pasar de 9 horas a 24 horas al ciudadano. Usted va a ver bastantes personas en moto porque es la forma como se moviliza la gente pobre y como se moviliza también la mayoría de microempresas en las que van dos personas. Algunos ciudadanos consultados se muestran a favor de la medida. Está bien esa ley porque verdaderamente dos hombres en moto es peligro. Los que andan en esa moto para robar, para asaltar, para hacer sicariatos. Y cuántas muertes que se ven a través de andar dos personas en moto. Otros opinan que la medida no será suficiente para combatir a la delincuencia. Delincuentes hay en taxi, en taxi amarillo, taxi pirata. Si usted ve los operativos, cuando paran al taxista y el ladrón va metido ahí, se va riendo de las leyes. Siquiera todos los actos delictivos se hacen en moto. Y tampoco dos personas, dos hombres. Ahora están hombres y mujeres también robando. Y no es necesario, no lo veo bien porque nos dificulta para nosotros lo que usamos como medio de trabajo. En Guayaquil, Guadalupe, Ayoví, medios públicos. El reciente escándalo de una mujer que se desnudó en un centro comercial de Guayaquil, luego de ser acusada de robo, abre el debate sobre las diferentes modalidades e ingenio que usan las féminas para sustraer mercadería. Luego de ser descubierta robando dentro de un local en un centro comercial al norte de Guayaquil, la mujer se quitó la ropa ante los guardias de seguridad que intentaban detenerla. Un hecho que ya es una constante no solo en los moles, sino también en cualquier tienda donde sus propietarios han tomado medidas de seguridad para prevenir los hurtos. Y si vemos a alguien con grasa, enseguida lo sacamos, llamamos a la policía y la policía acude inmediatamente. Y con la policía revisan las cámaras, no tenemos ningún inconveniente que revisen las cámaras. Hay cámaras por todo el local, en la área de despacho, en la área de acá, a todos lados. Estefany Navarrete es administradora de un local ubicado en la bahía de Guayaquil. Gracias a esta alarma, han podido detener y enfrentarse por varias ocasiones a los ladrones. Es preferible no discutir y solo pedirle que nos den nuestras cosas y que por favor se retire. Es siempre actuar con inteligencia, porque uno no sabe qué nos puede hacer la otra persona. Pero más allá de lo robado, los vendedores dicen que el propietario nunca pierde, porque quienes terminan pagando la mercadería sustraída son ellos. El jefe nunca pierde, perdemos los empleados, porque esa mercadería no la descuentan a nosotros. Porque aquí tenemos toallas de 5, tenemos sábanas de 12 dólares. Se pierde una sábana de 12 dólares son 6 dólares yo y 6 dólares la otra persona que trabaja conmigo. Las modalidades que las mujeres usan para robar quedan plasmadas en las cámaras de seguridad y cada día sorprenden. Como si se tratara de magia, esconden los artículos entre sus partes íntimas. Otras usan faldas largas que tienen el poder de succionar los productos, mientras otras están atentas al descuido de su víctima. Es guardarse las cosas, por ejemplo, aquí en sus pechos o debajo de sus faldas, en los bolsos. Inclusive hemos tenido que, ¿cómo se llama?, colocarnos cada uno en un pasillo para que no se lleven las cosas. Mariusi, buen año medios públicos. Con esta información hacemos una pausa comercial aquí en Telediario, pero recuerde que usted puede seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook nos ubica como Telediario Subguiones C. También en Twitter como Arroba Telediario C. Y puede seguir en vivo la transmisión de este noticiero en nuestra página web www.ecuadortv.se. Y estamos de regreso con más información. Ayúdenos a encontrarla. Guerra Garzón Paula Alexandra Desapareció el 2 de enero de 2020 del sector La Vicentina al norte de Quito. Cualquier información comunicarse al 1-800-3354-86. Estamos de regreso con más información. La Corporación Financiera Nacional inició el proceso de subasta 2020. Las posturas para la primera fase de compra-venta se receptarán hasta este miércoles 12 de febrero. El miércoles 12 de febrero es el último día en el que se entregarán las posturas para la subasta, que será el próximo 20 de febrero. La subasta como tal será el 20 de febrero de 2020, desde las 10 de la mañana, aquí en el edificio CFN, el 9 de octubre Pichincha. Son dos tipos de bienes, obras de arte de diferentes pintores y bienes inmuebles. Tenemos terrenos, casas, galpones industriales, una presuleta en un centro comercial y palcos en el estadio de Melec. Cabe destacar que dentro de este proceso se inicia con el 10% del valor del bien y el 90% será financiado por la CFN. El tiempo o del plazo dependerá del valor del bien. Los bienes inmuebles se pueden financiar hasta 15 años plazo. Estamos hablando de un terreno. Un terreno, una casa, hasta 15 años plazo. Ingresa con el 10% y para el caso de los cuadros hasta 5 años. Otro de los beneficios de esta compra-venta es que si a un ciudadano no se le adjudica el bien, no perderá lo que invirtió en su propuesta. Guadalupe Ayoví, Medios Públicos. Y Cuenca será la sede de un congreso internacional que se desarrollará el próximo mes de septiembre. Veamos más. Entre el 7 y 12 de septiembre próximo se llevará a cabo en la Universidad de Cuenca el octavo Congreso Internacional de Emprendimiento e Innovación, un encuentro que reunirá cerca de 400 investigadores nacionales y extranjeros. Somos un país que todavía necesita producir. Somos un país que necesita depender menos de la producción básica y sobre todo de la importación de ciencia y tecnología. Es imprescindible que generemos profesionales que tengan espíritu emprendedor. El evento es organizado por una firma española que trabaja en la formación, investigación y desarrollo del emprendimiento y realiza congresos desde el año 2013 que han tenido lugar en España, Chile, Uruguay, Panamá y México. Convocar premios y becas que potencien el tema del emprendimiento y la innovación y por supuesto promover y realizar proyectos de investigación. El alcalde Pedro Palacios detalló el apoyo a los pequeños empresarios con una asesoría integral que comprende la validación, certificación y aprobación de proyectos. Hemos financiado aproximadamente 2 millones de dólares a través de la banca pública y la banca privada para esos emprendedores. En total 13.000 asesorías se han realizado, dijo Palacios. Cuenca, la ciudad universitaria, la ciudad per cápita universitaria más importante del país. Cuenca, la ciudad per cápita más industrial del país. El objetivo, según el Burgo Maestre, es fomentar en Cuenca la cultura del emprendimiento e innovación a través de programas de formación, financiamiento y conexión con el mercado local y nacional. Valeria Villarroel, Medios Públicos. Tras la muerte de una estudiante que ascendió al Cerro El Corazón en el Cantón Mejía, en la provincia de Pichincha, el Cuerpo de Bomberos de Quito hizo recomendaciones a la ciudadanía. Presta atención. Un estudiante de un colegio de Quito falleció el último sábado tras ascender al Cerro El Corazón en el Cantón Mejía, ubicado a 4.790 metros sobre el nivel del mar. El cuerpo del menor fue rescatado por bomberos de la localidad y por agentes del Grupo de Intervención y Rescate. Siempre tengan la asesoría de una persona en montaña, ¿sí? Tenemos guías de montaña profesionales. Y es importante que la persona tenga una preparación física adecuada. Hasta el Cerro El Corazón el sábado salieron de excursión cinco estudiantes y un profesor en una caminata de 16.7 kilómetros. Según los rescatistas, tres chicos se quedaron a mitad del camino y otros dos llegaron a la cima. Por condiciones climáticas, se produjo la desorientación de uno de los chicos que cayó 35 metros de altura, lo que produjo su deceso. En altitud tenemos condiciones climáticas muy adversas, condiciones que muchas veces tenemos temperaturas bajo cero grados. Para escalar una montaña, la ciudadanía debe tomar ciertas precauciones. Tener la guía de un profesional. Conozcan el equipo que tienen que llevar, conozcan condiciones climáticas, tengan conocimiento básico de lo que es senderismo. Las instituciones educativas o la ciudadanía en general que planifique realizar excursiones a una montaña puede recibir capacitaciones previas y gratuitas en el Cuerpo de Bomberos de Quito. Hacer un oficio, la institución que lo requiera. Nosotros estaremos prestos para ayudarles en estos temas. Santiago Tello, Medios Públicos. Importantes recomendaciones para quienes realizan este tipo de actividades en las montañas. Y ahora les contamos que la Policía Nacional, a través del Instituto de Estudios Históricos de la institución, rindió un homenaje a Luis Felipe Morillo Hurtado, quien fue carabinero en 1941 y combatió con las tropas ecuatorianas frente al Perú. A sus 98 años de edad, comentó momentos de la guerra junto a sus compañeros de combate. Posiblemente es el último de los carabineros que combatió en la guerra de 1941 contra el Perú, que aún permanece con vida. Su partida de nacimiento da cuenta de que su edad es de 98 años. Pero por el testimonio de sus familiares, basado en las historias del señor Morillo, su edad en realidad sería de 101 años. Y a estas alturas de la vida, su memoria sobre la guerra aún está presente. Si levantó el subteniente y la rea, y le disparó, y le pegan el casco al veres peruano. La tropa se lo juega llevando. Y al cabo, pues lo dejaron amaneando. Y lo dejaron allá solo. Entonces nosotros entramos allá y lo sacamos de allí. Y esos relatos se recogieron en documentos como partes de guerra, placas o monumentos en territorio fronterizo y más pruebas que confirman las memorias de Morillo. El ataque comienza el 29 de julio. Entra por Alamor para rodear al carabinero Eliezer Nájelas, que estaba en progreso. Allí es cuando se destaca el señor Morillo. Luis Felipe Morillo Hurtado recibió un homenaje de la Policía Nacional, desde donde se reconoce la historia y herencia de la Escuela Militar de Carabineros desde 1938. Luego, con la Guardia Civil Nacional y lo que es ahora la institución. En el campo, en el combatir, en el 41, combatir juntamente con batallones, se sumaron a defender la patria. Y en sus labores cotidianas era defender el orden constituido, el orden público, la seguridad ciudadana. Un homenaje, un reconocimiento y gratitud que recoge la historia de quien vivió la experiencia del combate que hoy se cuenta para el ejemplo de las nuevas generaciones. Porque parte de la gratitud es lo que ahora se ha construido como doctrina, como identidad y como sentido de pertenencia para la policía. Eduardo Córdova, Medios Públicos En más noticias les informamos que Solidarity Tech es un proyecto que busca crear ayudas técnicas, entre ellos audífonos para personas con enfermedades como microtía, que se producen por la falta de desarrollo del oído externo. Les contamos cómo la tecnología aporta para ayudar a las personas con discapacidad. La tecnología es un gran aliado para las personas con discapacidad. Y eso proponen en Solidarity Tech, que es un proyecto que busca aportar a la sociedad, sobre todo a quienes padecen de microtía. Esta es una enfermedad que se produce por la deformidad congénita del oído externo, que impide que quienes la padezcan puedan escuchar. La idea de este proyecto es conformar una comunidad tecnológica solidaria, que podamos inicialmente comenzar con este proyecto, pero el tema de discapacidad es amplia, entonces abarcar también otras discapacidades como tal. En Ecuador en 2007 se detectaron 300 casos, sin embargo la enfermedad aumenta. La solución para quienes sufren de microtía es un implante, que en el mercado podría llegar hasta los 25 mil dólares. Sin embargo, en apoyo con investigadores de universidades, buscan nuevas alternativas económicas. Se desarrolló una aplicación que permite convertir el celular a un dispositivo de rehabilitación auditiva. Esto se le desarrolló como parte del Campus Party en el 2015 con la Universidad de IACHI. Entonces, esta aplicación fue desarrollada por estudiantes de la Universidad Católica de Guayaquil. Esta aplicación la hemos continuado con la Universidad Central. En el anterior semestre participamos con un grupo de estudiantes y ahora estamos en una tercera versión con otro grupo de estudiantes de la carrera de informática de la Universidad Central. Actualmente, estudiantes de la Universidad Central investigan audífonos de conducción ósea a bajo costo. Sean incluidos en nuestra sociedad, hacerles unos diseños que sean totalmente ergonómicos y que se vean atractivos para las demás personas. Porque podemos dar a los niños la capacidad de otra vez volver a escuchar. De hecho, creo que lo hago hasta para mí. Me estoy quedando sordo, he utilizado audífonos casi toda mi vida, entonces me estoy quedando sordo. Sé que pronto voy a perder el oído, así que más bien rápido prepara algo para mí. La idea de este proyecto es consolidar una comunidad tecnológica solidaria. Para la fabricación de estos implementos se utiliza tecnología de impresión en 3D, que permitirá abaratar los costos. La aplicación fundamentalmente va desde la fabricación digital, una porción de impresión 3D, y fundamentalmente nosotros estamos desarrollando la parte electrónica, todo lo que tiene que ver con dispositivos de almacenamiento de energía, con sus baterías, los dispositivos de vibración, amplificadores que se necesitan, y todo el desarrollo que se ha ido realizando con dispositivos incluso reciclados y otros que tocó realizar una importación. En proyectos, este grupo de investigadores busca crear las maquetas y hojas de ruta para que cualquier persona pueda fabricar estos implementos de ayuda. Marielena Vaca, Medios Públicos. Ayúdenos a encontrarlo. Bravo, conza Humberto Giovanni, desapareció el 27 de mayo de 2017 del Cantón Paltas, provincia de Loja. Cualquier información comunicarse al 1-800-3354-86. Estamos de regreso con más información. La embajadora de Ecuador en Estados Unidos, Ivonne Baki, se refirió a la importancia de la visita del presidente Lenín Moreno al país norteamericano. Aseguró que existe expectativa entre ambas naciones. Esa va a ser una reunión sumamente importante porque ahí se va a hablar de la importancia que da Estados Unidos al rol del Ecuador en la región. Lo importante aquí es generar el acuerdo de comercio que queremos como una primera etapa lo más rápido posible. Se puede hacer, por ejemplo, una primera etapa que sería un acuerdo, le dicen de primera orden. La expectativa es impresionante. El positivismo que existe aquí, lo que yo he visto en estos pocos días, es impresionante. Me felicitan por el excelente gabinete que tiene el presidente, por la excelente visión que tiene el equipo, que se trabaja en equipo, que es importantísimo ese trabajo en equipo. Yo creo que estamos en un momento tan oportuno porque nos ven con excelentes ojos y el presidente Trump tiene mucha expectativa de esta relación. En las noticias del mundo les contamos, según un estudio, el periodo de incubación del coronavirus sería mayor del que se creía. Esto mientras que las autoridades sanitarias chinas informaron que 1.016 personas ya han fallecido a causa de la neumonía de Wuhan, entre los 42.638 diagnosticados en el país asiático. El periodo de incubación del coronavirus puede llegar a ser de hasta 24 días y no de 14 como se pensaba previamente, según un estudio realizado por 37 investigadores de hospitales y escuelas médicas chinas, entre ellos el epidemiólogo Xiong Nanshan. La muestra se realizó sobre 1.099 pacientes diagnosticados con enfermedad hasta el 29 de enero en 552 hospitales de 31 regiones de China. En cuanto a los últimos datos, en su informe la Comisión Nacional de Sanidad de China indicó que hay registradas 1.016 muertes y 42.638 contagiados en todo el país. Las cifras oficiales muestran una desaceleración en el número de nuevos casos detectados desde el pasado 5 de febrero. Mientras más de un centenar de hongkoneses fueron evacuados de un complejo residencial después de que las autoridades sanitarias confirmaran que dos personas que vivían en ese mismo bloque habían contraído el nuevo coronavirus. Y el gobierno de Japón dejará que los pasajeros de mayor edad y los que sufran enfermedades crónicas abandonen pronto el crucero que permanece amarrado en Yokohama y en el que se han detectado 135 contagiados con la enfermedad. Fernanda de la Bastida, Medios Públicos. El director de la Organización Mundial de la Salud advirtió que la emergencia por el coronavirus 2019, NCOV, representa una amenaza muy grave para el resto del mundo pese a que el 99% de los casos se registran en China. Hace pocas horas el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adamón, anunció que la vacuna contra esta enfermedad viral podría estar lista en 18 meses. De su parte, las autoridades de China informan que el coronavirus puede sobrevivir en el aire y en superficies inertes hasta nueve días y se confirma que es posible el contagio del virus en el aire sin estar con otra persona cerca. Con el brote del coronavirus que mantiene paralizadas a las actividades en China, sus habitantes exploran nuevas formas para entretenerse durante la cuarentena. Una de ellas es el baile. Así lo demuestran algunos videos publicados en redes sociales en donde algunas personas se divierten bailando incluso con sus movimientos. Algunos se comunican entre ellos de un edificio a otro, de ventana a ventana. La Corte Suprema de El Salvador admitió una demanda de inconstitucionalidad y emitió medidas cautelares dirigidas al Consejo de Ministros y en especial al presidente Nayib Bukele, quien cuenta con un 78% de popularidad el apoyo de la policía y los militares. La legislativa de El Salvador condenó la militarización del Parlamento ordenado por el presidente Nayib Bukele y lo instó a desistir de sus amenazas y del uso de la fuerza. En sesión extraordinaria aprobó un pronunciamiento en conjunto condenando la actuación de Bukele. El Salvador condena enérgicamente la irrupción y toma militarizada de las instalaciones donde se congrega el Pleno Legislativo por instrucciones del presidente de la República y comandante general de la Fuerza Armada, señor Nayib Armando Bukele Ortez, la cual constituye exhibición de fuerza bruta para intimidar a los parlamentarios y parlamentarias mediante el ingreso de militares y policías armados de fusiles y con actitudes amenazantes, expresión de violencia propia de los momentos más oscuros de la historia de El Salvador. De acuerdo con el texto del documento, dicha irrupción y toma militarizada de las instalaciones ha sido condenada enérgicamente por la Asamblea Legislativa. Rechaza los lamentables hechos que culminaron el domingo 9 de febrero con una violación a la independencia del órgano legislativo, la inviolabilidad parlamentaria y por consecuencia la ruptura del orden constitucional salvadoreño. De su parte, la Corte Constitucional admitió una demanda de inconstitucionalidad de la convocatoria de Bukele del Consejo de Ministros en sesión extraordinaria. Le insto a que cumpla a cabalidad el mandato que le impone el artículo 168 de la Constitución de la República, el cual le obliga de manera imperativa para que procure la armonía social, conserve la paz, la tranquilidad y la seguridad de la persona humana como miembro de la sociedad. Además, en el comunicado, la Sala de lo Constitucional ordenó al presidente que se abstenga de hacer uso de la fuerza en actividades contrarias a los fines constitucionalmente establecidos. El desarrollo de esta información y más noticias internacionales usted las tendrá a las 17 horas con 30 minutos en Telediario Internacional. Gracias por acompañarnos en este informativo. Muy buenas tardes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.